Yo quiero pedir, comenzando esta conversación, un documento que compartía, que dice Superintendencia de Pensiones, resolución número 440-21, sobre el beneficio de pensión de sobrevivencia del régimen contributivo, que modifica la resolución número 306-10. Y ahí está todos los considerandos, hasta que al final resuelve, dice, por mandato a lo dispuesto por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, mediante resolución 516-05, de fecha 1 de marzo del 2021, se elimina la parte infinita del tercer párrafo del artículo 9 de la resolución de CIPEN, sobre beneficios de pensión del régimen contributivo por vejez, por discapacidad de sobrevivencia y por cesantía por edad avanzada, dictada por la Superintendencia de Pensiones, en fecha 17 de agosto del año 2010. Dice, respuesta que rechaza la solicitud de pensión de sobrevivencia y hay otros documentos. Vengan conmigo porque les voy a decir, de inmediato vamos a conversar en este programa con Gianna Deolio. Gianna Deolio es abogada y está especializada en el área de seguridad social. Es importante que la gente entienda esto. Casi todos los que somos trabajadores en el sector público y en el sector privado, y que tenemos una ARS, que es generalmente lo que miramos, miramos el seguro que nos sirve para ir a una clínica o a un hospital para cubrir medicamentos, tenemos esa seguridad, ese régimen, tiene tres patas. El seguro de salud, el fondo de pensiones, o sea, yo estoy poniendo para mis pensiones y riesgos laborales. Mucha gente no sabe que tiene riesgos laborales y el dinero se pierde. Tiene un accidente en su trabajo, una pérdida, y no reclama. Otras personas, cuando se mueren, la familia pasa muchísimo trabajo para recuperar unos chelitos que le tocan. Eso es lo que se ha simplificado ahora. Gianna, qué bueno que estés aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, gracias por el espacio para, como tú señalabas, llevar esas informaciones que son de suma importancia para todos. Pues todos de una manera u otra estamos dentro del sistema de seguridad social. Gianna, me gustaría, por favor, si puedes explicarnos qué es lo que ha pasado. O sea, cuál es la decisión, en qué consiste, y tú que conoces a la gente y la gente te escribe con sus problemas, ¿cómo responde esto a las inquietudes que tiene la población? Como tú explicabas, dentro de la seguridad social está la parte de salud, de laborales, y el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. O sea, ¿cuál es la pensión de sobrevivencia? ¿Cuál es este beneficio? Ese es para cuando el afiliado fallezca, sus beneficiarios directos o sus herederos legales puedan, en el caso de los beneficiarios, recibir una pensión, y en el caso de los herederos, recibir la devolución de lo que estaba en ese fondo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de requisitos que establecen la normativa. ¿Por qué? Porque es un dinero que se va a hacer una devolución o a entregar una pensión. Entonces, tú tienes que acreditar la relación con la persona. Si es hijo, si es esposo, o sea, los beneficiarios directos van a ser la pareja y los hijos, hasta 21 años y hasta cualquier, sin límite de edad, en caso de ser discapacitado. Si no hay estos beneficiarios, entonces, de todas maneras, se va a hacer una devolución de lo que se encuentra en ese fondo. O si cuando falleció este afiliado, la empresa no se encontraba al día en el sistema, no corresponde pensión, pero sí va siempre, y esto es bueno puntualizar. En todos los casos, va a corresponder la devolución del fondo, de lo que está en esa cuenta, de la FP, que se lesiona en ese fondo en un momento, lo que está en esa cuenta se va a hacer una devolución a estos beneficiarios o herederos legales. ¿Cuál es la novedad que queremos compartir en el día de hoy? Es que el día 11 de marzo, el Consejo de Seguridad Social emitió una resolución donde se busca simplificar estos requisitos de acceso a esta devolución. Y dice que se elimina un literal que se encuentra en la resolución de la superintendencia de pensiones que tú mencionabas. ¿Qué es lo que se elimina? Bueno, se elimina el requisito de la declaración de impuesto sucesor al. Eso era un requisito que se exigía para tú poder acceder a esta devolución que tenías Pira DGI, aceptado este trámite de la declaratoria de impuesto sucesor al, que muchas veces, incluso hasta el trámite en sí, en caso de personas que tuvieran, por ejemplo, un trabajo que no fuera contigo y tuvieran un trabajo que no fuera. El trámite en sí le podría salir más costoso y también pagar un impuesto. Entonces, esto se eliminó con esta resolución del Consejo de Seguridad Social del día 11, la 5.1605, y posteriormente entonces el Consejo ahí mismo ordenó que si PEN modificara la resolución que contiene el procedimiento, eliminando este literal, y esa es la resolución que tú hacías mención de la superintendencia de pensiones, que elimina este literal, y ahora es una facilidad, o sea, se hace más fácil para estos beneficiarios familiares de afiliados fallecidos puedan acceder a la devolución del fondo muchas veces, ni siquiera saben en qué AFP se encuentran. Entonces, lo primero sería saber cuál es su AFP, pueden eso investigarlo con la superintendencia de pensiones, o con la vida, luego que se sacó la AFP, entonces se dirigen a la AFP y hacen este proceso para acceder a la devolución, donde ya tenemos esta eliminación de este requisito, que es uno de los requisitos que era más complicado, como te señalaba, para los usuarios, completar esa parte ya fue eliminado. O sea, que es una buena noticia para que se pueda acceder a estos fondos, porque también siempre estaba la confusión, y siempre en el programa buscábamos aclarar lo de que no se devolvían los fondos, o sea, siempre se va a hacer la devolución, es cierto que existían obstáculos, este es uno que ya fue eliminado. Pero digamos que... El único que se quita, había otros reclamos, ¿se simplifica lo suficiente? Sí, realmente había otros reclamos en cuanto al proceso, por ejemplo, lo de la obtención de documentos, pero tenemos que recordar que, como te decía, nosotros se va a acceder a un fondo, entonces por eso es necesario que el sistema verifique estos documentos. Lo que se había planteado también en la solicitud que hizo la Asociación de Administraciones de Fondos de Pensiones, que se buscara la manera de digitalizar todo eso, o de que eso fuera también más fácil para los afiliados. Esta parte de sacar documentos, porque sabemos que acta de nacimiento, acta de defunción y todo eso, realmente sí es un trámite que muchas personas puede costar en tiempo y en recursos a estos afiliados. Esto por el momento no se ha cambiado, solo se cambió el tema de la declaratoria de impuestos sucesorales, que realmente entiendo que es uno de los principales obstáculos, es uno de los principales, porque primero hacer toda la gestión en DGI, y también pagar, entonces te incluían todo lo que correspondía al patrimonio sucesoral, o sea, era complicado esa parte. Y sí, es una buena decisión del Consejo eliminarla, y sí esperamos que también se sigan flexibilizando otros trámites dentro de este beneficio para que puedan acceder más fácil los familiares de los afiliados fallecidos. Pero entiendo que sí, que para mí ese era el principal, porque era un costo y un trámite que es difícil. Yanda, yo te quería preguntar, mira, hay algunas personas que están preguntando en línea, y te voy a formular la pregunta, si necesitan otros datos, se los pregunta y que Luis nos diga de inmediato de qué se trata. Luis Matas nos dice, miren, mi padre tiene más de dos años que falleció, fue maestro por 35 años, y murió de 74 años, le descontaron casi 3 mil pesos, me imagino que mensualmente, no sé cómo, le descontaban, y me dicen que no podemos reclamar nada, dice él, que le aclaren, o sea, su padre murió, duró 35 años acumulando, ¿cómo se hace en el caso de los maestros? Lo entendí exactamente, lo que pasa es que ese es otro sistema, es el sistema que se maneja vía INAVIMA, que es por reparto, ahí no aplicaría la devolución, entiendo, ellos tienen beneficio de sobrevivencia, pero entiendo que es para afiliados, para sobrevivientes que sean de menores, o para la pareja, entonces INAVIMA es diferente. Qué bueno la pregunta de él, porque sirve para aclarar esto también, muchas personas cuando vieron el listado que se publicó de fallecidos en alguno de los medios, y la noticia, tenían la confusión, esto aplica para afiliados que se encontraban en AFP, que es fondo de capitalización individual, ¿qué quiere decir esto? Que es una cuenta a nombre de esa persona, afiliados del sistema de reparto, como caso de INAVIMA, que es el caso de ese joven, que su papá era maestro, o trabajadores del sector público, no aplicarían para devolución, porque son sistemas de reparto, entonces si existen pensiones de sobrevivencia, en esos sistemas, pero no devolución de fondos, como si existe dentro de la capitalización individual. Muy importante que la gente entienda eso, entonces tenemos una parte importante, de maestros y maestras, pero el plan de ellos, es un plan solidario, porque esa es una diferencia, hay quienes dicen que es más solidario, pero no hay una devolución de todo el dinero, pero si tiene hijos menores, o si tiene esposa, entonces es que se lo devuelven, ¿cierto? Pero no va a dar devolución. Exactamente. Porque la gente está acostumbrada, se murió... El maestro de una vez te pensiona a ti, si eres la esposa. Un detalle, Diana, como aquí hay precedentes ya, de un reconocimiento de la unión de hechos, es decir, hay gente que no va y se casa, gente que vive toda la vida, y te forman familia, y un reconocimiento por la Suprema Corte de Justicia, de los derechos de esas esposas, o de esos esposos, eso vale también en el caso, por ejemplo, de los maestros, que un maestro toda la vida estuvo con una persona, tiene sus hijos, pero no están casados, o qué tipo de documentación luego le requieren. Sí, entiendo que con la declaratoria de unión libre, igual que en la seguridad social, puede aplicar con la salvedad, de que no tengan impedimento, para contraer matrimonio, si no hay impedimento para contraer matrimonio, entonces... Eso quiere decir que no esté casado con otro. Exactamente. Exactamente, porque muchas veces... Pero no se divorcia en papeles, entonces queda casado. Sí, Que realmente ha convivido con una persona, pero todavía no ha concluido el divorcio, y luego cuando viene la solicitud de la pensión o la devolución, viene una persona con el acta de matrimonio, entonces ese concubino no va a aplicar, porque había un impedimento legal para contraer matrimonio, entonces... si se reconoce... Y usted estaba irregularmente unido. Exactamente, o sea, si se cumple con esos requisitos, sí se cubre en la seguridad social, incluso en la parte de salud también se pueden incluir dentro del seguro con el acta de unión libre, que incluso hasta en la página de la superintendencia tienen el formato de cuál es el modelo para hacer ese acto, esa declaratoria antenotario, y si es válido justamente por eso que señala este reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia. Aquí me está escribiendo que está en esa situación que él está casado legalmente, pero sí ha dejado hace mucho tiempo, tiene otra pareja, pues por lo tanto lo que tiene que hacer es divorciarse, y supongo que una facilidad para, aunque no se case, si tiene a esa persona como la beneficiaria en su seguridad social, que está escrito, es decir, cuando usted va con un acta de pareja de hecho, tú te inscriben y te dan los servicios de salud, eso facilita las cosas, ¿verdad, Yanda? Exactamente, así es. Yanda, tenemos llamadas. El 809-537-0045 y el 809-200-4282 dice la vía para comunicarnos. Yo quiero por favor que la gente haga sus preguntas. Creo que tenemos una llamada, señor director. ¿Tenemos una? Sí, muy buenos días. Buenos días. A ver si logro ese retorno, por favor. Sí, muy buenos días. ¿Lo tengo? Yo estoy llamando de moda. Buenos días. Mi padre falleció. Estamos probando. Mi nombre es Carlin. Él está hablando, pero yo no lo oigo. Y si habla y yo no lo escucho, es algo. Ahora sí, buenos días. Mi padre falleció. ¿Aló? ¿Me escuchas? Le escucho perfectamente. ¿Me escuchas ahí? Sí, ¿desde dónde me habla? Sí. Pues sí, mi padre falleció hace cinco años. Ok. Nosotros somos seis hermanos y mi mamá. Ok. Desde Moca. Desde Moca. Entonces, yo quería, mi pregunta es, se requiere el nacimiento de todos los hijos. Y anda, ¿qué pregunta? Se requiere los documentos de todos los hijos, el nacimiento, porque por eso no hemos ido a buscar, porque somos una familia pobre, entonces no tenemos para sacar el nacimiento. Una pregunta, quédese en línea, por favor, ¿qué edad tenía su padre? Él me escucha con retardo. ¿Qué edad? Me escucha, ¿él se fue? 65 años. Sí, yo lo digo y como se escucha como al minuto. Entonces, la otra pregunta, rápidamente, para que Giana pueda saber, su padre pertenecía a una AFP, o sea, era de una AFP, ¿dónde trabajaba? ¿Qué tipo de seguro tenía? Ahora vamos a esperar, que lo vean. Directo. Eso ya ustedes saben, esto tarda un rato. Entonces, vamos. Sí, ayuntamiento municipal de Moca. Él trabajaba en el ayuntamiento, y tenía una ARS. Sí, pero si está en la ARS, sabemos si está en la AFP. ¿En qué AFP estaba? ¿Usted sabe? Sí, una ARS. ¿Usted sabe en qué AFP estaba? En una ARS, sí. Nosotros fuimos a Santiago, nos dijeron que debían depositar todo el dinero, todos los documentos. Pero usted no sabe, perdón, y me va a escuchar más tarde, ¿en qué AFP estaba su padre? Porque hay varias AFP. ¿En qué AFP estaba su padre? Eso ustedes saben que es un proceso, para que se oigan. Sí. Por favor. Ahí fue usted popular. Ok. Giana, el padre de él. Sí, para que se iba, sí. Giana, ¿qué le dices a él? Creo que te pregunté lo que tú querrías saber, ¿verdad? ¿Me dices? Sí, pero no oí la primera. Escuchaba las preguntas que tú le hacías, sobre qué edad y dónde la duraba, pero la primera. ¿Cuántos años dio? 85 años, trabajaba en el ayuntamiento local de Moca, pertenecía a la AFP Popular, tiene seis hijos, o tenía seis hijos, y su esposa. Le dijeron que fueran a Santiago, llevaba muchísimos papeles, antes de nacimiento, pero él no lo tiene claro. ¿Qué él debe hacer? Escúcheme, por favor, por la televisión. Gracias por llamar, a la cosa como es, si Ana le va a explicar, apague la llamada, cierre la llamada, y oiga en la televisión. Dile, Giana, ¿qué debe hacer? Mire, en ese caso, ya él sabe cuál es su AFP, entonces, en AFP Popular, puede dirigirse, y le deben dar la devolución, de lo que ese señor tenía en el fondo. Entonces, ¿qué debe llevar? Actas de nacimiento, actas de defunción, actas de matrimonio, el certificado, si fue en accidente de tránsito, hay que llevar el certificado de la policía, si fue causa natural, ya estaría, o alguna enfermedad, ya estaría en el acta de defunción. Con todo eso, cuando lo lleve la AFP Popular, ya no hay que llevar lo del impuesto, que eso es lo bueno, entonces, comienza depositando todo eso, tienen que darle la devolución, de lo que ese señor tenía en el fondo. Eso es lo que aplicaría en el caso de él. Si necesita alguna asistencia en la vida también, que tiene oficinas también regionales, pueden también aclararle, si tiene alguna otra duda, pero con lo que le estoy diciendo, básicamente, y ya con el nuevo beneficio, de que se eliminó el tema del impuesto, tienen que proceder con la devolución, la AFP a la que pertenecía el señor. Quiero decirte, Giana, voy a ir a la pausa con esta pregunta, porque hay un televidente que está preguntando, o sea, que el maestro perdió su dinero, estamos hablando del papá de Luis, Luis Matas dice que su padre fue maestro por 35 años, murió de 74, le descontaron 3 mil pesos mensuales, tú le dijiste que estaba en INAVIMA, ¿no? Si él tiene hijos menores, o si está casado, y tiene una esposa, nos gustaría que Luis Matas, que si está mirando el programa, que nos escriba, y nos diga esa situación, para que Giana le diga cómo debe ser. Supongo, Giana, que eso es básicamente requisito, tiene que tener hijos menores de edad, porque ahí no se devuelve el dinero, es por reparto. Exactamente. Es que eso es algo importante que debemos entender, porque siempre hablamos del sistema de la AFP, pero el sistema de las AFP, sí permite la devolución, porque es capitalización individual. Los sistemas de reparto no lo permiten, porque es reparto. ¿Qué quiere decir reparto? Que todo se aporta a un fondo común, y de ahí se van pagando las pensiones, de lo que están pasivos. Entonces, esas son las reglas de este sistema. Él puede ir a INAVIMA, que es lo que maneja el fondo de los maestros, para que tenga una mayor aclaración. No es que perdió el dinero, como dice él, es que estaba dentro de un régimen, que así es que funciona. ¿Entiendes? En CCI, en capitalización individual, sí hay devolución. Entonces, esa es una de las confusiones, y qué buena es su pregunta, para aclarar esa diferencia, entre ambos sistemas. En ese caso, protegidos menores de edad, yo puedo invitar aquí, a la gente de INAVIMA, para que le expliquen. Sí. Hay muchos casos de maestros, incluso hay maestros, que también aportan, por sector privado, aportaban a AFP, pero luego entonces pasó todo a INAVIMA, o sea, que ellos tienen unos casos particulares, que sería muy bueno, como tú señalas, que puedan ir, para que más personas entiendan, cómo funciona el sistema de INAVIMA, que tienen un sistema particular y especial, para el caso de los maestros. Y anda, te propongo que hagamos una pausa. En este momento, voy a regresar contigo, ¿te parece? Sí, claro. Regreso con Guillermo de Olio, que es abogada, especializada en seguridad social. Señores, aprovechen, porque no hay muchos abogados, que sepan de eso, y hay mucha gente por ahí, que no maneja lo que pasa, en ese tema. Así que, para mí es un lujo, tener a Guillermo aquí. Así que, vamos a la pausa, regreso de una vez, preparen sus preguntas, disponemos de teléfonos, otra vez, vuelvo de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!